¡Ping Pong! ¡Hogi! ¡Bienvenidos a la pastelería de Jordi! ¡Hoy es la gran apertura de mi pastelería! ¡Sean bienvenidos! ¡Hola Jordi! ¿Me haces un pastel? ¡Ja ja! ¡Claro! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una estrella Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Gracias Jordi! ¿Podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una pen Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Eres el mejor! Jordi, ¿podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una junta Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Me encanta! ¡Estoy muy cansadito! ¡Estoy muy cansadito! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Hoy es el cumpleaños de Hoggie! ¡Ups! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que apresurarnos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle un corazón Y al horno para el cumple de Hoggie Y al horno para el cumple de Hoggie Para celebrar el cumple de Hoggie ¡Rojo! ¡Verdad! Un pastel, dulce pastel ¡Verdad! Un pastel, dulce pastel ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Negros! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! 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 ¡Naranja! ¡Azul! 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 ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Azul! 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 ¡Blanco! ¡Blanco! ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, quién! ¿Mayan? Mayan se llevó las galletas del tarro Mayan se llevó las galletas del tarro ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! Yo no fui ¡Sí, tú! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¡Ja! ¡Hola a todos! ¡Soy el pastelero! ¡Hola, pastelero! Yo horneo pastelitos cada día ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¿Conoces al pastelero? ¿Al pastelero? ¿Al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en Wonderville? Cody es el pastelero, el pastelero, el pastelero ¡Cody es el pastelero que vive en Wonderville? ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelería! ¡Conoces al pastelero! ¡Al pastelero! ¡Al pastelero! ¡Conoces al pastelero que vive en Wonderville! ¡Joy el pastelero! ¡Adiós! ¡Conoces al pastelero, el pastelero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Drago! ¡Ajaja! ¡Nenny! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Azul! ¡Mmm! ¡Auah! ¡Eco! ¡Verde! ¡Nanay! ¡Colorido! ¡Eco! ¡Nanay! 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 ¡Aien! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Amarillo! ¡Nubba, nubba! ¡Nubba, nubba! ¡Nubba, nubba! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!